Bueno, seguimos ampliando la información de los allanamientos que están en desarrollo por parte de las autoridades precisamente en varios puntos del país y hablamos ahora de situaciones que se vienen presentando durante estos operativos. Hablábamos hace un momento sobre las pesquisas que señalaban a los huangochas que están conformados por más de 20 integrantes y vea usted, al momento de estar siendo allanadas las viviendas, los investigadores fueron recibidos a balazos por Santos David de la Cruz Reynosa quien tiene una orden de aprehensión por el delito de asesinato, asociación ilícita y conspiración para el asesinato es un presunto integrante de los huangochas, se le incautó en ese momento la escopeta con la cual accionó en contra de los elementos para poderlos de esta manera neutralizar. Afortunadamente la experiencia de los investigadores dio como resultado en ese momento neutralizar a la persona y sobre todo capturar al aprendido. Estamos hablando de David de la Cruz Reynosa, quien tenía esa orden de aprehensión junto al arma. Ahora mismo, vea usted las imágenes, está siendo trasladado al hospital de Santa Rosa, por supuesto herido en Cuilapa Santa Rosa herido de bala por parte de estas acciones que operativos dieron como resultado la aprehensión de esta persona. Estamos hablando que entonces David de la Cruz Reynosa quiso accionar su escopeta en contra de los elementos pero fue neutralizado por parte precisamente de estas autoridades quienes estaban cumpliendo con la orden de aprehensión. Hablamos que es uno de los 20 integrantes de esta banda denominada precisamente los huangochas que están conformados precisamente en varios puntos y estos son los operativos que están siendo realizados en Chiquimulía, Santa María, Ixhuatán, Cuilapa, Jalapa y Guatemala. Entonces se acciona el arma y es aprendido y llevado directamente hacia el centro asistencial. Hasta el momento las capturas según la Policía Nacional Civil están siendo las siguientes personas Gerber Misael Cusum Pérez, sicario, Adiel Eduardo Cazún de la Rosa, sicario, Santos Mayen Pérez, sicario, Nolberto Pinzón de la Rosa, otro sicario, Santos David de la Cruz Reynosa, que es el que le damos a conocer hace un momento que accionó su arma contra los elementos, también es indicado por sicariato. Juan Alberto Pinzón de la Rosa, sicario de alta peligrosidad. Y acá hay que tomar en cuenta que son 20 las órdenes de aprehensión y en este momento se llevan 6 y lo incautado es una escopeta calibre 12 modelo 88 sin registro y dos teléfonos celulares con los que se pretenden. Ellos operaban en esos sectores del país para poder llevar a cabo sus fechorías, en este caso el sicariato y extorsión. Por supuesto estaremos ampliando la información en breves momentos.